Nacho, tenemos la salida de los Juegos del Madrid, ¿no? Salida de los Juegos del Madrid. Salida de los Juegos del Madrid. Y tú que habéis cubierto toda la historia. Sí, dinos. Y también la llegada, teníamos que haber algún detalle curioso cuando yo vía. Si no tengo una preocupación. Pero bueno, todo esto queda un poco... A ver, vemos pues la llegada y la... Sí. A ver cómo ha sido. Pero frente a la tranquilidad sí se ha impuesto. Yo creo que primero... Esa es José Mourinho con el iPad que le daba la luz, porque con el cristal tintado... Esto es ya cuando se iban, ¿no? Esto es cuando se iban, sí. Esto es la salida. José Mourinho en ese segundo lugar con el iPad. Ahí vemos a Kedira. Van saliendo poquito a poco porque se han quedado los jugadores del Real Madrid calentando sobre el terreno de juego haciendo un mini entrenamiento. Con lo cual han salido relativamente tarde. Les ha dado tiempo a ducharse, como no. Y han ido saliendo poquito a poco. Se paraban bastante a firmar a aficionados. ¿Era gente? ¿Mucha gente ahí todavía? Había unos cuantos todavía. No era la masificación del principio, pero algunos valientes sí que han aguantado ahí para hacerse fotos. El chaval ese se ha llevado todas las firmas de los jugadores de la plantilla del Real Madrid y también del Rayo Vallecano, que también se paraban a firmar. El Pipita Higuaín. Y poquito a poco es Iván, pues con esa cara, ¿no? Tampoco han hecho declaraciones. Sergio Ramos, ojo, le hace la carantaña al niño. Y se sube por la parte trasera. Era el último jugador del Real Madrid en salir de las duchas.